Hay muchas personas hoy en día que están dejando sus religiones y perdiendo su fe en Dios. Y aunque otros dicen que todavía creen en Dios, ellos no asisten a los servicios de adoración porque piensan que los servicios de adoración a Dios no son necesarios o dan mayor importancia a sus prioridades personales. Pero, ¿la Biblia está de acuerdo con ellos? Soy Daryl Domingo y el tema de hoy es sobre la importancia del servicio de adoración. Bienvenidos a El Mensaje. Una de las obligaciones más importantes de los verdaderos siervos de Dios es adorar a Dios. Esa es la razón por la que debemos asistir a los servicios de adoración en la Iglesia de Cristo, sea cual sea el día y la hora en los que se establezcan. Damos mucha importancia a nuestros servicios de adoración. Por eso, aunque haya obstáculos, seguimos esforzándonos para asistir a nuestros servicios de adoración. Sabemos que el Señor Dios nos espera durante estas sagradas ocasiones en las que le alabamos, le damos gracias y le glorificamos. Pero, ¿por qué no debemos abandonar ni olvidar nunca esta obligación que tenemos a Dios? ¿Por qué es el deber de todos los verdaderos siervos de Dios adorar a Dios? Esto es lo que podemos leer en Juan 4, 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El Padre nuestro Dios es quien busca a los verdaderos adoradores. ¿Qué debemos entender sobre esta declaración en este versículo? Que el Padre busca a los verdaderos adoradores que le adoren. Que no todos los que le adoran son verdaderos adoradores. Por tanto, lo que otros dicen que toda clase y manera de adoración son aceptadas por Dios, no es verdad. ¿Por qué? ¿Qué adorador será considerado digno y buscado por Dios? Los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Son los que tienen el derecho y privilegio de adorar. ¿Por qué tienen ese derecho y el privilegio? Porque ya fueron redimidos o limpiados por la sangre de Cristo cuando se unieron para ser miembros de la iglesia de Cristo. Y podemos leer esto en Hebreos 9, 14 y en Hechos 20, 28 en la versión Lamza. Pero, ¿cuál es la autoridad y poder de Dios para obligarnos a adorarle? Vamos a leer esto en Salmos 95, 6 a 7. Vengan, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si ustedes oyen hoy su voz. Es la obligación inherente de los creados adorar a su Creador. Sin embargo, ya que el mundo ha dado la espalda a Dios, ¿a quién espera Dios ahora que le rinda la verdadera adoración? A los miembros de la iglesia de Cristo que son su pueblo en estos últimos días. Pero, ¿dónde adoran los siervos de Dios? En Salmos 5, 7 esto es lo que podemos leer. El templo mencionado en este versículo equivale a la casa de adoración en nuestro tiempo. Por tanto, los que adoran al Señor Dios deben estar dentro de la casa o lugar de adoración. ¿Qué adoración se realiza dentro de la casa o lugar de adoración? Y, ¿cómo se lleva a cabo esto? En 1 Corintios 14, 26 y 15. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Cuál es la adoración que se lleva a cabo dentro de la casa de adoración? Esa es cuando los hermanos se reúnen o se congregan y cantan himnos, oran y estudian las palabras de Dios juntos. Por eso, el programa de nuestro servicio de adoración en la Iglesia de Cristo, cada vez que nos reunimos dentro de la casa de adoración, no es una cosa nueva. Eso también era el programa o la manera del servicio de adoración en congregación de los primeros cristianos. Hay oraciones, salmos, estudio de las palabras de Dios, instrucciones y ofrendas. No debemos abandonar nunca o dejar de realizar estas partes de nuestro servicio de adoración. ¿Por qué? ¿Qué tan importantes son nuestros servicios de adoración al verdadero Dios? ¿Cuál es la estricta instrucción de los apóstoles sobre estas reuniones de los siervos de Dios? En Hebreos 10, 25, esto es lo que podemos leer. ¿Cuál es la instrucción de los apóstoles sobre las reuniones o adoración de los siervos de Dios? No debemos que no dejemos de asistir a las reuniones o a los servicios de adoración. Por lo tanto, es un pecado abandonar los servicios de adoración a Dios. Pero, ¿cuándo llevaron a cabo sus servicios de adoración los miembros de la Iglesia de Cristo en el primer siglo? En Hechos 27, esto es lo que podemos leer. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Cuál es el primer día de la semana que se refiere? De acuerdo con Hechos 27 en Nueva Biblia Viva, eso se refiere a domingo. Por tanto, el servicio de adoración que la Iglesia de Cristo lleva a cabo cada domingo no es una cosa nueva. Porque la Iglesia en el primer siglo realizaba sus reuniones o sus servicios de adoración el mismo día. Pero, ¿por qué hoy en día hay otros días de servicio de adoración en la que la verdadera Iglesia de Cristo? ¿Acaso hubo algún momento en la que la Iglesia del primer siglo, cuando se llevó a cabo sus servicios de adoración, otro día que no fuera domingo? Leamos aquí en Hechos 2.46. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Iglesia del primer siglo también llevó a cabo servicios de adoración en días que no era un domingo. De hecho, hubo momentos en el que sus reuniones en el templo eran diarias. La administración, nombrada por Dios en la Iglesia, decide sobre este asunto tan importante. Por eso, cualquier día u hora en el que se establezca el servicio de adoración, es muy importante que no lo descuidemos. ¿Y cuál es la autoridad de la administración de la Iglesia en establecer el día u hora del servicio de adoración? En Mateo 18 y 19, esto es lo que podemos leer. Además, les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con los apóstoles, a quienes Él había confiado la administración de la Iglesia cuando Él ascendió al cielo. Él les dio la autoridad de decidir por la Iglesia. Esa es la razón por la que la administración de la Iglesia tiene la autoridad de decidir en asuntos sobre nuestros servicios de adoración a Dios, tales como el establecimiento del día y la hora para nuestros servicios de adoración. ¿Y cuál es la prueba de esto? Su decisión es aprobada o hecha por Dios en los cielos. Por tanto, rendiremos cuentas a Dios si abandonamos el servicio de adoración. Algunos pueden decir que quieren adorar, pero se han mudado a otro lugar y no saben dónde está la casa de adoración. Es por eso que no han podido asistir a los servicios de adoración. ¿Es esa una excusa válida para no asistir al servicio de adoración? ¿Cuál es la estricta instrucción de Dios para que no abandonemos el servicio de adoración? En Deuteronomio 12, 5, esto es lo que podemos leer. Sino que buscarán al Señor en el lugar en que el Señor su Dios escoja de todas sus tribus para poner allí su nombre para su morada y allí ustedes irán. ¿Cuál es la estricta instrucción para que no abandonemos el servicio de adoración? Donde quiera que vivamos o trabajemos, debemos buscar primero el lugar de adoración de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo para averiguar dónde está el lugar de adoración y a qué hora son los servicios de adoración. ¿Cuál es la advertencia de Dios a los que abandonan el servicio de adoración? En Hebreos 10, 25 a 27. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Y tanto más cuanto queremos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Dejar el servicio de adoración es un grave pecado. ¿Cuál es la prueba de esto? Dios castigará severamente a los que lo hacen. Serán consumidos por el fuego en el día del juicio. Esta es la razón por la que siempre debemos asistir a nuestros servicios de adoración. ¿Y qué pasa si alguien dice que tiene una buena razón para no seguir el mandato de adorar? ¿Acaso Cristo aceptará las excusas de los que faltan al servicio de adoración? En Lucas 9, 59, 62 podemos leer la respuesta. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entieren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Cristo se dirigía aquí a aquellos que les instruyó que le siguieran, pero dieron excusas. Había cosas que querían anteponer a la obediencia. Aunque no es incorrecto, por ejemplo, enterar a un padre fallecido o atender a los invitados en nuestro hogar, es incorrecto si priorizamos estas cosas por encima de nuestra obligación de cumplir con nuestros deberes, uno de los cuales es nuestro deber como verdaderos seguidores de Cristo, de adorar a Dios. No debemos dar excusas. Los que dan excusas no serán dignos del reino de Dios. Debemos dar siempre prioridad a la obediencia. Nuestra adoración y servicio a Dios. Nuestra adoración a Dios no debe ser obstaculizada por el trabajo, por la escuela y otras preocupaciones en la vida. Los que dan excusas no serán aceptados por Cristo y ciertamente no serán dignos del reino de Dios. Algunos podrían estar pensando que pasar tiempo en el servicio de adoración es solo una pérdida de tiempo. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es la bendición que recibiremos? ¿Qué nos prometió Cristo cada vez que estemos reunidos durante nuestros servicios de adoración? En Mateo 18, 20, esto es lo que podemos leer. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La reunión en la que Cristo estará allí es la que se hace en su nombre. Por tanto, estamos seguros de que el Señor Jesucristo estará presente en el servicio de adoración de los miembros de la iglesia de Cristo. Todos debemos siempre anhelar poder sentir la presencia de Cristo durante nuestro servicio de adoración. Pero, ¿cómo estará Cristo con nosotros en nuestro servicio de adoración? Es que sabemos que ya está en el cielo. En Gálatas 4, 6, esto es lo que podemos leer. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros por medio del Espíritu que es enviado a nuestros corazones durante nuestros servicios de adoración. Debemos esforzarnos para que el Espíritu Santo morre en nosotros o que lo sintamos cada vez que asistimos al servicio de adoración. ¿Qué tan importante es que el Espíritu morre en nosotros? Efesios 3, 16 a 18. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Por tanto, nuestro servicio de adoración debe traer fortaleza a nuestra fe. Esto sucederá si adoramos a Dios solemnemente y nos preparamos a nosotros mismos en recibir sus bendiciones. Se les concede gran bendición a los que asisten al servicio de adoración porque recibimos el Espíritu que fortalece nuestra vida espiritual y nos hace firmes en amor. Esta es la razón por la que nunca debemos abandonarlo. Debemos ser fervientes en adorar a Dios para que Él siempre esté con nosotros en nuestra vida y permanezcamos sólidos y firmes en servirle. Si quieren aprender más sobre la Iglesia de Cristo pueden visitar nuestra página web en insmedia.org y pulsen la opción en español. Soy Dar el domingo y hasta la próxima. ¡Gracias!